Resulta que todos nos quedamos conmocionados, Carlos, atención, con las polémicas declaraciones que Chávez Iglesias realizaba en este programa. Aseguraba que en Tenerife era la primera vez que estaba, pero que ella había estado en anteriores ocasiones en Canarias, nada más y nada menos que en Albacete. Se acuerda. Fue que conoce, Carlos, sabrás un poquito del tema. Pues atento, porque esa sonrisa se te va a quitar de la cara en un momento, porque pensábamos que estaba... Alberto, a él y a todos. A él y a todos. A todos. No, que lo di bien. Porque aquí nos rayamos todos, nos rayamos todos porque decíamos que Chávez se había equivocado con la de Albacete. O a Gaete, o a Lajarote, o algo así. Y parece ser que nos hemos equivocado todos. Nos hemos equivocado. Yo lo decía porque como él es el que se ría ahora, porque no lo sabía lo de Chávez. Albacete está en Canarias, fíjate tú por dónde. Yo no voy a decir nada más. Bueno, que estamos equivocados los que estamos en la mesa y mejor lo vemos en este reportaje de nuestro compañero Alberto Castilla. Albacete está en Tenerife. Chávez Iglesias es una mujer que no pasa precisamente desapercibida. Tampoco lo hizo en estas declaraciones que dio nuestro programa. Ustedes muchos no vienen, ¿no? Aquí a Canarias. ¿Cuál es la primera vez que vengo? Bueno, había estado en Albacete hace muchos años. Había estado en Albacete, Albacete. Albacete hace muchos años. Hay que ver cómo se les ha quedado el cuerpo. Pues al final parece que la idea no va a ser tan descabellada como podríamos haber pensado. Y es que yo me he propuesto encontrar Albacete en Canarias. Y lo he encontrado, ¿saben dónde? En la laguna. Aquí, en Tenerife. Ay, don Nelson, ¿quién le iba a decir a Chávez y que nunca iba a poderse olvidar de Albacete? Pues ya tú hacía la cosa, conmigo. ¿Qué le habrá enamorado de este sitio como para no olvidarlo? Hombre, este es un sitio bueno que... El que le va una vez, pues no... Prefiere volver otra vez. Es un sitio que no se olvida. Eso, correcto. ¿Se acuerda usted de verla de chiquita en esos columpios para arriba y para abajo? Pues sí, sí, cómodo. Me lo abrazo con este banco sentado, Julio Iglesias, escribiéndole. Sí, a lo mejor. ¿Recuerda la canción que le escribió la hija? Sí, a ver cómo se llamaba la canción. De niña a mujer. De niña a mujer. De niña a mujer. Ay, ay. Mira, Julio. Ay, mira ahí. Ay, mira el corazón, Chávez y Ricardo. Ay, calla, que desde pequeña ella apuntaba manera. Oye, confirma, ¿me lo escribió o no escribió aquí la canción de niña a mujer? De niña a mujer, de niña a mujer. ¿La escribió aquí? Aquí, muy sentadito y en el salón, en ese barco. Chabeli, vuelvo a las 7, anda, mi niña, que te echamos de menos. Que nos tienes que hacer una pintadita aquí en el barco. ¿Cómo son, eh? ¿Cómo le gusta la marcha? Chabeli, desde luego, se merece el premio Nobel a la más tonta del siglo. Yo he hablado como 10 veces con ella y siempre le pasan... Qué malo eres. No, no, siempre le pasa este tipo de cosas. No, porque... ¿Qué te ha pasado con Chabeli a ti? No, no, nada. Hombre, y también lo de Ricardito Mandá. También. Fue compañero mío en un programa. En fin, menos mal que han cambiado ya, por lo menos del que les vendía los electrodomésticos, porque les sentaban fatal.